Patricia Proaño llegó hasta nuestra ciudad desde la provincia del Cañar. Junto con su familia tuvo la oportunidad de vivir de cerca la Feria Identidades. Somos turistas y no pasábamos por aquí, vimos, me parece bonito incentivar de todo este tipo de exposiciones, donde los artesanos puedan exhibir sus productos, me parece muy interesante y está muy bonita. Expresó que toda iniciativa encaminada al desarrollo productivo y económico en el país es positiva. Y si el municipio o las otras instituciones públicas financieras tienen que promover esto del emprendimiento, donde las personas puedan sacar todas sus habilidades, sus potencialidades y hacerlo algo productivo, donde permitir el desarrollo del canto, de la provincia y también a nivel familiar, a nivel personal también desarrollo de cada uno. Por su parte, los emprendedores se mostraron satisfechos con este espacio, que permite comercializar los productos de valor agregado y artesanías elaborados por manos lojanas. Para nosotros es una nueva oportunidad de trabajo, que nos da mucho más para poder crecer y, digamos, tener un dinerito más extra para el apoyo a la familia. Es un espacio realmente que nos ayuda mucho, para que la ciudadanía conozca nuestros productos, es un apoyo realmente para cada uno de nosotros. La Feria Identidades se desarrolla todos los jueves y viernes en el Hall Municipal y el fin de semana en el Parque Central.